Explore Condora presenta a nuestros DJ Brothers. El tema de nuestros DJ Brothers son los push up o flexiones. Lights, camera, action. Las flexiones es un ejercicio de levantar y bajar el cuerpo con los brazos, utilizado en el entrenamiento atlético civil o la educación física y comúnmente en el entrenamiento físico militar. Tanto como deporte escolar o algunas disciplinas de arte marcial. Ahora tenemos un ejemplo de nuestros DJ Brothers en este tipo de ejercicio. El entrenamiento es un ejercicio de levantar y bajar el cuerpo con los brazos. Y en el entrenamiento es un ejercicio diseño 있으cesse el entrenamientoDetente de las fuerzas. Justo menos de un ejercicio silencio y media una suspendilla con los buenosrabes. No, 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 no. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 1. por uno te ganó y ahora y ahora todos estos son tips para ustedes gracias por su audiencia gracias a todos watch the videos share y no olvides de elegir me gusta mira los videos compártelos y no olvides darle me gusta que es el corazón gracias por estar con Explore el Condor y no olvides